Lorenzo Daniel, Lorenzo Daniel, lo que te estás perdiendo es el extracto, te estás perdiendo una caldozaza, sí porque no es una caldozaza, es una caldozaza que hice. Mira Lorenzo, estás mirando, maíz tierno, pedacito de pollo, calabaza, boniato, poquita agua, cebollita, puré de tomate, una gotiquita de aceite, una gotiquita de sal y ya Lorenzo, para mí es lo máximo. Pero lo más lindo es que me recuerda a Cuba, aquí en la gambia estoy como si estuviera en casa. ¡Qué envidia Lorenzo Daniel, sé que te mueres de la envidia! ¡Feliz día para todos señores! Pues ya sí, a disfrutar mi caldoza. Divina, divina. Nos vemos más tarde.